Esta es tu parte. ¿Felicidades, negrito? ¿Qué? ¿No lo quieres? No mames, negro, no empiezas con tus pendejadas. Es tu dinero, negro, tú te lo ganaste. Y ese lo ganó. Se lo voy a guardar. ¿Y mi mamá? Allá afuera. Ah, mira, te presento a Ulises. Es mi amigo y mi hermana. Hola. Mucho gusto. Espera, voy por mi mamá. Mucho gusto, Francisca. Gracias, Camargo. Mucho gusto. Vengo a pedirle permiso para andar con su hija. Gánate su confianza. Trátala como nunca nadie la ha tratado. Y ya que esté enganchada, sácala de los lugares que conoce. Llévatela a Rosarito para que ahí la empieces a trabajar. Me gustó tu camisa. Es nueva. La acabo de comprar. Mira, también mis tenis. Por fin, tan sesista de los viejitos. No estaban viejos, estaban muy usados. También compré un reloj nuevo. Ya lo que estaba viendo, está bonito. Y una cadenita. Debes hacer que comparta tus ideas. Que se acostume a la vida buena. ¿Te gusta? ¿Te lo puedo? Sí. Dale una o dos semanas. Y entonces la terapias, cabrón. Ahí es cuando te tienes que ver bien, Verbo. No la dejes pensar. Yo haría cualquier cosa por ti. Lo que sea. No la dejes pensar. No la dejes pensar. Gracias.